La alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino, y el director general de Educación, Juventud y Deportes, Juan Salazar, han estado en un acto entrañable en el municipio de Guadarrama. Hoy se ha rendido homenaje a Román Herranz, organizador de la carrera ciclista clásica a los puertos. Un acto en el que también se ha rendido homenaje a todos los miembros de la peña ciclista clásica a los puertos. El homenaje ha consistido en el descubrimiento de una placa en el parque municipal de la localidad. El reconocimiento que ha sido organizado a propuesta del Grupo Popular fue aprobado con el apoyo en el Pleno de la Corporación, que estuvo de acuerdo en reconocer el trabajo, la dedicación y la entrega de este vecino en la promoción del deporte en el municipio de Guadarrama. Román ha sido un vecino que además nació en Guadarrama, que siempre ha estado ayudando a todos los vecinos de Guadarrama, no de una manera ni de otra, y que esta prueba lo que hizo además es culminar lo que él era una buena persona y traer a su pueblo una proyección tan importante como fue una proyección nacional e internacional. Nosotros hemos reforzado, precisamente hablando de ciclismo, la vuelta internacional a la Comunidad de Madrid. Al año que viene, en vez de ser dos etapas, va a ser una tercera. Eso supone un gran esfuerzo económico por parte de la Comunidad de Madrid, porque nosotros lo que queremos es que no decaiga el apoyo al ciclismo, que organizadores como Román Herrán lo llevó a su máximo en una época fantástica, donde aquí venían los grandísimos corredores, aquí ha venido Indurain, ha venido Perico Delgado, han venido los grandes, y yo creo que la oficina del ciclismo permanece y queremos seguir impulsándolo. ¡Gracias!